Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 137 de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y hoy toca hacer un poco de balance y resumen del mes de mayo. Pero antes de empezar, decirte que si te apuntas a mi lista de correo, si te apuntas a mi newsletter, vas a recibir un PDF con mis mejores trucos para ahorrar dinero, agrupados en 11 categorías diferentes. Todas las plantillas en Excel que uso en mis finanzas personales y de las que te hablo en este podcast. Y si esto fuera poco, también una serie de correos electrónicos en los que vas a aprender a invertir, empezando desde lo más teórico y básico hasta llegar a ejemplos muy reales con resultados contrastados y con fórmulas y estrategias para que las puedas aplicar tú mismo. Dicho todo esto, empezamos. Y para empezar, pues vamos a ver un poco qué es lo que he estado haciendo durante el mes de mayo. Pues lo primero que hice, ya te lo acabo de contar, que es un poco revisar toda mi newsletter y todos estos regalos que te hago con mi lista de correo. Pues he estado revisando un poco los correos electrónicos que tengo programados y los he estado cambiando. He estado un poco actualizándolos y dándole un poco más de sentido. Ahora creo que están muchísimo más estructurados. Creo que hay muchísimos más ejemplos y muchísimos casos reales. Creo que algunos correos son un poco largos, pero merece mucho la pena. Y si no estás anotado en mi lista de correo, pues te lo recomiendo. Estos correos están centrados en que aprendas a invertir por ti mismo. Y esto es una de las cosas más importantes que he estado haciendo durante el mes de mayo. Lo segundo que quiero destacar de este mes, que acaba de terminar, es que fue un caos absoluto en el trabajo. Yo contaba volver, creo que era el lunes 11 de mayo, ahora no recuerdo si era día 11. Bueno, pues contaba de volver ese lunes y al final pues empecé dos días antes. Empecé el jueves y lo primero que pasó, bueno, pues con la empresa trabajando a menos del 30% del personal, pues se os podéis imaginar. Hay muchísimas tareas que hacer, que hacen otras personas y que por no estar presentes en la empresa, pues había que repartirlas. Y aparte, pues también me asignaron nuevas responsabilidades. Aparte de ciertas funciones, pues que hacía algún compañero o una compañera, me tocaron también nuevas responsabilidades y fue un caos total y absoluto. Y a día de hoy aún lo estoy sufriendo y supongo que durante todo el mes de junio pues me va a tocar una buena dosis de este caos organizativo que tenemos. Resumiéndolo un poco, pues bueno, eso. Yo contaba de empezar el lunes, empecé el jueves anterior y me pasé todo el fin de semana trabajando. Trabajando y no en mis proyectos ni en mis sueños. Lo cual cuando intentas sacar algo adelante a algún proyecto personal y tienes que estar más enfocado en los proyectos de otros, pues bueno, se puede decir que te fastidia bastante, vamos. Y sin contar eso, pues lo que he dicho, un caos de organización. Y una tercera cosa que hice en el mes de mayo, pues ha sido publicar un tutorial de Coinbase, Coinbase, como lo quieras llamar. Bueno, es una plataforma para comprar bitcoins y para hacer intercambio de criptodivisas. Y básicamente lo que hice fue publicar un pequeño tutorial en YouTube de cómo lo he estado utilizando yo. Te dejaré un enlace en las notas del programa por si no me sigues en YouTube y lo quieres ver, pues ahí lo tendrás. Y mi opinión, no particularmente sobre esta plataforma, sino por todo el mundo de las criptomonedas. Yo creo que a día de hoy, tal como está pasando lo que está pasando y las decisiones que se están tomando, tener un poco de bitcoin o de alguna criptomoneda, una criptomoneda que no esté vinculada a dinero o fiat, yo creo que cada día tiene más sentido. Y si quieres me lo comentas y en algún podcast, pues lo explicaré un poquito más mi teoría. Y cambiando un poco de sección y siguiendo un poco con el tema de la situación actual, pues destacar una noticia de este mes. Y en este mes, bueno, quiero destacar dos noticias. Por un lado es que estamos viendo las primeras consecuencias de la crisis, de que ya estamos en crisis. Y básicamente es que hemos, sobre todo en España, visto noticias de cierres de algunas grandes empresas. Yo he visto muchas tonterías publicadas, sobre todo en Twitter, de que era por un motivo, que era por otro. Bueno, al final, bueno, yo creo que son tonterías porque estas empresas que van a decidir echar el cierre, pues era una decisión que ya tenían tomada o que más o menos ya tenían muy estudiada, ya sabían lo que tenían que hacer. Y viendo la situación actual, viendo un poco cómo se había complicado todo, pues decidieron o adelantar sus planes o hacerlos efectivos. No es que fuera una decisión tomada en caliente de un día para otro, sino que era una decisión muy premeditada. Y estoy seguro que viendo un poco cómo se han desarrollado las cosas, pues veremos más noticias de estas, no solo en España, sino en toda Europa o en todo el mundo, diría yo. Y la segunda noticia que quiero destacar en España es toda la polémica relacionada con el ingreso mínimo vital o esta paga mínima que todo el mundo debería recibir. Yo creo que se ha exagerado el debate porque al final, bueno, resumiéndolo, resumiéndolo, creo que es una forma diferente de distribuir un poco los impuestos, que al final para el Estado buscará los sistemas para que esto para ellos sea neutro y al final serán impuestos que pagan unos para compensar a otros. Que si es mejor, si es peor, bueno, pues lo de siempre. Siempre que hay algún tipo de ayuda, siempre hay gente que se intenta aprovechar o que aprovecha un poco las ayudas para no hacer lo que tiene que hacer, pero estos casos, en mi opinión, creo que son siempre los minoritarios, siempre son las anomalías que funcionan mal en el sistema y yo creo que sí que realmente hay gente que realmente lo necesita y como siempre, pues siempre habrá gente que se aprovecha un poco de este sistema que reciba ayudas cuando no lo necesitan o que por tener las ayudas, pues no hacen lo necesario por tener una vida mejor. Pero dejemos un poco la actualidad y veamos un poco cómo han ido mis inversiones en el último mes. Bueno, he estado un poco analizando los datos de este último mes y mirando un poco mis ingresos y gastos y un poco la conclusión que he llegado es que estos tres últimos meses he desinvertido más que he invertido. Me he ido quitando dinero de diferentes inversiones. Sobre todo donde he quitado dinero, pues ha sido de plataformas tipo crowdfunding en las que, bueno, he ido retirando algo de dinero conforme iban venciendo los plazos. La verdad es que también he empezado a aumentar un poco el fondo de emergencias porque he ido tirando de él y he necesitado pues también tenerlo, conservarlo y no ha sido el momento para invertir en crowdfunding. O por lo menos en mi situación, que estaba muy alto en este tipo de inversiones, pues he decidido que de ahí podía salir más fácil el dinero. Pero sí he estado invirtiendo en fondos de inversión. He parado lo que estaba metiendo todos los meses en Indesa Capital. Sigo con todo el dinero que tenía ahí. No lo he tocado, pero no he ido metiendo más. Si no, aquí he abierto un fondo con muy poco dinero para ir invirtiendo todos los meses. La misma cantidad que estaba invirtiendo en Indesa Capital, pero en este caso, pues es todo renta variable. Y el fondo, pues bueno, básicamente el fondo es un fondo vanguard para small caps, para empresas de pequeña capitalización, que es algo que en Indesa Capital no tenía. Y es básicamente mercado americano. 100% renta variable. Y bueno, pues es un poco una opinión personal, pero creo que hay una oportunidad en este tipo de fondos. Y por otro lado, pues te he hablado un poco de Bitcoin y de criptomonedas. Pues he estado un poco activo en este tipo de plataformas. He invertido muy poquito, pero bueno, estoy revisándolo y creo que en un futuro no muy lejano, seguramente mi cantidad crowdfunding Bitcoin o crowdfunding criptomonedas, pues será algo similar a un 50 o 50 o un porcentaje de este estilo. Iré quitando de crowdfunding para ir metiendo un poco en criptomonedas. O al menos, si no quito de crowdfunding, pues no invertiré más o redistribuiré un poco lo que tengo. Iré quitando algunos intereses para ir buscando unas posiciones en criptomonedas que creo que pues a día de hoy tienen todo el sentido del mundo. Y para ver un poco resultados, bueno, pues destaca un poco la rentabilidad en Mintos. La plataforma esta de crowdlending destaca pues en dos sentidos. Tanto en el sentido positivo, que las rentabilidades siguen muy altas, por encima de un 20%. También destaca por un lado no tan positivo, que es que en muchos países afectados por coronavirus, pues han implementado leyes para que todos los préstamos que tengas, pues no los tengas que pagar en ese momento, sino que puedas solicitar algún tipo de moratoria, algún tipo de aplazamiento, incluso algún tipo de vacaciones sin tener que pagar intereses. Bueno, pues todo esto está influyendo en que los pagos se están retrasando, pero las inversiones en principio y de momento siguen siendo seguras. Pues eso, destaco de Mintos, más de un 20% de rentabilidad en los préstamos que están sacando actualmente y por otro lado Indesa Capital, que en el mes de mayo, en el perfil que tengo, en el perfil 9, ha aumentado el valor de la cartera en torno a un 1,5%. Y entrando un poco más en mis proyectos y en mis cosas, bueno, en decir que básicamente por el tema del caos este que os he contado del trabajo, he estado centrado casi en exclusiva a Quiero Ser Rico, en la lista de correo y algunas mejoras que he estado haciendo en algunos apartados de la web, pues he estado básicamente centrado en todas estas cosas. Y si algo hay que destacar es que, bueno, en el mes de abril Quiero Ser Rico tuvo un crecimiento bastante considerable y en el mes de mayo pues ha seguido con este crecimiento no tan exagerado, no tan importante, pero sí el número de visitas que ha aumentado aproximadamente un 10% más. En lo cual, sumado al mes de abril, pues, bueno, increíble. Por otro lado, todo mi aprendizaje de SEO y hacer páginas nicho y estas cosas, bueno, pues mis webs están en una montaña rusa de subidas y bajadas y, bueno, está un poco descontrolado. No sé si es mi nicho, si es algo que tengo mal. O es el mercado. Pero bueno, básicamente, pues, un mes arriba, con muchas visitas o con muchas más visitas, un mes más abajo. Bueno, en este mes he hecho prácticamente 86 euros en Amazon y unos 4,30 euros en Google Answers. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que el mes de junio sea un poco diferente, pero me temo que va a ser igual de complicado incluso más que mayo. Viéndolo un poco como acaba de empezar, pues, me da la sensación de que va a ser un absoluto caos. A nivel de organización personal, a nivel de organización familiar, pues, creo que lo voy a pasar un poco mal. Y nada, esto es todo por hoy. Si tenéis algún comentario, alguna duda, me queréis comentar algo, ya sabéis dónde encontrarme. Os dejo mi correo, por si no lo tenéis, que es hola.quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene. ¡Gracias!